El gobierno debe sobrevivir. La pelota que gira. La pasión más compartida. Un negocio vulgar y silvestre. Una fábrica de trucos manejada por sus dueños. Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso. Pero es también mucho más que eso. Como fiesta de los ojos que lo miran. Y como alegría del cuerpo que lo juega. Lo que era ahora la vida, una telenovela. Me quedo con segunda, segunda y tercera. Porque el culebrón del moviño me la pela. Es llamo fémeno a lo viedo en primera. A los y la catú sublime de la tera. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle. Por mucho que los poderosos lo manipulen. El fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. La historia oficial ignora el fútbol. Y quién es? Es Karl Marx. Karl Marx está calentando. Se veía un sustituto en el germano. Y creo que él ha tenido una idea. ¡Germita! Arquimedes a la idea. Socrates, back to Archimedes. Archimedes a la idea. Heraclitus, he beats Hegel. Heraclitus, a la flick. Aquí viene, en el far post. Socrates, está ahí. Socrates, ahí está. Socrates ha scored. The Greeks are going mad. The Greeks are going mad. Socrates, oh, the beautiful crossword. We did a jump. I did a jump. I did a jump. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros. Todo lleno de pelo. Must survive.